Voy a hablar de mi pasado Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Y una dócil de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angostura Por si alguien tiene una duda está cerquita de la rosca Por jugadas del destino al poco tiempo de nacido Me trajeron a Sonora El transcurso del reloj marca las horas Hace el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me ven feliz pero la verdad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo el moto y por eso la quiero mucho Yo creo que no hay nadie como ella Y esa dama tan hermosa que se convirtió en mi esposa La amaré hasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo por donde ando mis cachorros Tienen claro que aquí estoy pa' lo que sea Mi madre allá está en el rancho Disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido Por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar las cosas bellas Que en verdad me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corrí amor y sueños y descansos Son momentos que quedaron en mi mente Aunque me cambió la suerte yo empecé de mero abajo Luego anduve por las calles A bordo de una patrulla me dije La vida es dura pero tengo que buscarle Un día me encontré un amigo Y en cuanto me vio me dijo ¿Quieres aventarte un jale? Y en recuerdo que le contesté al instante Vos te diga yo estoy listo pa' atorarle Desde entonces tengo apoyo del señor Con su hermano todo el millón Los sopa ya se la sabe Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes Pero si hay pa' las tortillas Ya los que se adelantaron Los llevamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la plebada que me cuida Los muchachos siempre traen el tiro arriba Activados el equipo sigue en uno Mucho gusto soy el tunco Y estoy pegado a la línea Gracias por ver el video